que tal gente bueno en este vídeo voy a hacer el análisis de este juego que compré hace poco bueno lo compré hace rato pero no tengo no lo había jugado no lo había hasta ahora lo estoy probando lo tengo guardado y lo tenía guardado y pues hasta ahora lo estoy sacando o sea hasta ahora voy a hacer como ya lo he jugado muy poco porque la verdad ya no pues no había vuelto a jugar digamos juegos de vehículos o de autos pues de pues de la de esta saga que es el este es el most wanted en el info speed según google pues y pues según lo que dice su lanzamiento inicial fue el 30 de octubre del 2012 o sea hace seis años completos el desarrollador pues ustedes saben que es el electronic arts entonces ya pues ahí ya empezamos mal y y criterium games que eso es como una empresa como suiza por allá no sé por allá de europa estaba mirando las definiciones que tiene este juego porque pues este juego se figura pues como un como un arcade pero está revisando los conceptos de la parte de arcade porque pues hay una gente digamos acá hay un usuario que nos dice que el término acá se refiere a los videojuegos clásicos o que recuerdan las máquinas del mismo nombre también se usa para diferenciar a los simuladores a los de arcade en este sentido se referirse a los juegos relativamente fáciles de jugar o que no responden fielmente a la gravedad y otras fuerzas físicas reales que era lo que predominaba como origen como género en las máquinas entonces pues realmente esa definición es muy buena y aplica exactamente para este juego porque pues es un juego que la dificultad es bastante básica arranque aquí en esta parte donde está esa estación de gasolina porque pues igual es como que es una o sea empezando el juego no nada más como que arranca y hace esto y pues se transforma el carro y queda pues con todo el nitro y queda pues con todo este caso no tiene nitro porque pues también uno puede hacer el cambio de los carros vamos a ver si tengo alguno que tenga nitro que ya lo tengo porque no lo he jugado todo voy a jugar con el lancer que es el que más me gusta tiene sus animaciones el juego en sí presenta pues varias cosas que pues no no tiene nada innovador o sea este es un juego que que ustedes van a olvidar muy fácilmente porque es un juego que no tienen nada que recordarle o sea ni al pasado ni ni bueno ni a futuro ni aporta nada ni mejor dicho ustedes no van a extrañar este juego nunca y la persona que haya jugado no va a sentirse que ha hecho nada porque igual es un juego muy simple muy sencillo no parece hecho por unos profesionales pues inclusive aquí tengo todas las los ítems que voy a analizar pero pues no digamos mandando un ratico en el vehículo acelerando y haciendo un giro tratando de manejar el carro como pues como debería ser un vehículo pues usted se da cuenta que esto es un juego totalmente genérico que no tiene ningún pues que no tiene ninguna realidad no se asemeja en nada lo que es van manejar un vehículo sea esto de simulación no tiene absolutamente nada es un juego totalmente genérico arcade pues que que digamos de los Need for Speed pues anteriores tenían se manejaban de cierta forma similares pero pues no sé eran un poco más trabajados no eran tan a la ligera y no era como todo dejándolo al decidio así como dejándolo todo a la fácil e inclusive este juego o sea ustedes miran yo tengo aquí todos los 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 ítems que voy a analizar entonces pues vamos a tratar de salir de aquí de este lado y voy comentando el esto es un juego de no de conducción no pues básicamente debería ser un juego que pues si sus físicas y sus términos digamos sus sus habilidades deberían ser pues manejar un vehículo no pero pues o varios vehículos porque pues igual son son muchos vehículos pero pues en realidad eso no lo hacen vamos a ver los diferentes autos tenemos hartos vehículos de todas maneras tenemos varios vehículos aquí yo no los he desbloqueado todos porque no he jugado todo pero ya tenemos ahí el audi yaguar el jaguar el bentley son vehículos no este si es una camioneta jaguar todos son vehículos automóviles pues no son camionetas solo hay una la forest la for ranger la for raptor y no más por focus es un automóvil entonces la única que he visto es esta no pero debe haber más eso es de los vehículos pues ahí tenemos lo que digo ahí están en cliché el ford jaguar están casi todas las marcas pues hasta donde he llegado porque no 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 he jugado todo el juego porque no si no no sé un juego que no lo capta uno no lo pues llevo como unas 30 horas de juego o 20 pero pues es un juego que lo que decía no 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 lo van a extrañar tampoco empezamos por la parte bueno las diferencias de los autos bueno vamos a ver la inteligencia artificial que es lo más es como el modo de comportamiento que tienen los vehículos cuando sucede algo no eso eso es lo más malo que tiene este juego y para eso voy a jugar una carrera puede ser cualquiera una que no sea tan fácil pues supuestamente porque pues en realidad todas las carreras son difíciles porque pues el juego en sí no tiene ninguna o sea el juego está roto desde un principio el juego no tiene el juego este es una este no sirve porque estos son los modos de carrera que tiene pongamos este circuito y lo jugamos para ver para poder hacer como el lo que es o sea ya ya entrando lo que es el juego en sí o sea digamos es lo que es más fácil de uno notar a la hora bueno empieza ahí con una animación ahí que no tienen o sea que parece el juego parece hecho en sketchup o sea tiene unos modelos pésimos y aparte le hacen unas animaciones ahí que no sé quién hizo eso la verdad el diseño del juego es pésimo la verdad pésimo el diseño del juego es pésimo o sea es que un sketchup no hace mejores edificios que que lo que tiene esta empresa o sea entonces bueno vamos a arrancar ahí o sea y vamos explicando lo que digo de la inteligencia artificial o sea uno nada más medio se acerca a un muro y ya pues el carro se vuelve loco mira el carro se vuelve como si fuera un jabón como si no se pudiera controlar y y aparte tiene como un imán que lo atrae hacia los objetos o sea que lo lo hace estrellar pues porque básicamente no hay ningún control del vehículo o sea el vehículo parece que se moviera es muy mecánico muy duro o sea la verdad eso no parece no manejando un vehículo sino como una nevera acostada eso es lo que lo que es mira o sea medio uno se acerca y así no toque las las cosas de todas maneras se estrella o sea tenemos el nitro bueno el nitro medio ayuda pero 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 no es un es un no es no es que mejor dicho con eso ya vamos a ganar no entonces pues bueno seguimos adelante como digo eso eso uno me dice acerca a una parte ya es como si el vehículo perdiera todo el control aparte cuando ahorita no nos ha dejado ni siquiera alcanzar a los jugadores pero cuando uno los tiene cerca voy a ver si los puedo alcanzar y para puedan para poder decir lo que lo que es el resto que es lo más pues no sé es una cosa que estos juegos están diseñados como para niños que no sepan nada de la vida como para niños de 12 años que no tengan ninguna idea de lo que es un juego y lo que es manejar un vehículo así porque porque digo eso porque pues lo que uno ve en el juego es que es una total estupidez lo que lo que nos muestra como un juego real o sea como si fuera un juego como si fuera una simulación o un un trabajo pues que que uno se dé cuenta que si está manejando un vehículo no vamos a ver si los puedo alcanzar ya se acabó y esta no no pude no puede ni siquiera alcanzar los pero pues voy a jugar otra a ver que pronto ya se vea sobre todo las que son como uno contra uno que son las más esto ni siquiera los puede alcanzar entonces pues ahí no puedo decir mucho pero pues de todas maneras es como la forma de de poder mostrar como la lo que realmente es el juego porque pues vamos a buscar otra otra pista una que no sea tan eso es un speedrun esta pues que también marca también marca que es modo difícil entonces de pronto son más complicadas pero lo que yo quiero decir es que cuando digamos uno está detrás de los vehículos como que parece que el vehículo de uno no acelera sino que se queda ahí como estancado como si tuvieran estuviera cargando no sé qué peso pues porque la inteligencia artificial realmente no existe en este juego no existe o sea no no existe o sea es una cosa que simplemente es como ver se cayó ese vehículo ahí ya no hay nada que hacer como que no mire pues ahí está una cosa que uno no entiende pero vamos a ponerlo otra vez para poder mostrar lo que yo quiero decir el movimiento del vehículo es totalmente nulo no parece uno manejando pues un vehículo se supone que esto es un juego de mundo abierto no pero pues de mundo abierto eso pues lo que tiene es como que un poco de pistas ahí que uno la verdad el diseño de las pistas es terrible o sea no sé quién 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 con qué cerebro hizo esas pistas o sea es que eso mira es que empezando es que marca check o sea esto de divertido no tiene absolutamente nada eso sí por ahí empezamos que no si es por diversión pues este juego no no les va a divertir nada simplemente es como que uno por porque uno le gustan los juegos de vehículos y eso y lo juega pero el resto porque sea divertido no o sea o sea empezando no 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 están señalizadas las calles entonces pues tú no sabes por dónde tienes que ir porque no está señalizado y tenemos a la izquierda un gps pero pues eso no uno no puede estar mirando el gps porque pues si se estrella mirando cómo será sin mirar entonces pues de todas maneras cuando logramos alguna cierta velocidad y eso el juego siempre nos está marcando ahí como uno como que no siempre nos está espiando si el juego como que siempre está es como controlando lo que uno está haciendo y a la final pues ni se sabe mira o sea no cuando marcamos cierta velocidad o algo él siempre nos marca como como va a 180 eso pues ya lo deberíamos saber ahí a la derecha lo podemos mirar o sea eso no no es una información que sea relevante para lo que estamos haciendo digamos mira vamos de cuartos pues yo ya sé que eso vamos de cuartos porque en la parte de arriba ya lo dice para qué me pone esas distracciones en pantalla para qué me lanza esas ideas unas estúpidas si no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo si lo que hace es distraerme hacerme que cometa errores aunque igual ni siquiera es eso porque el juego no es por la conducción o sea realmente no es que no es que por la conducción sea bueno o sea malo simplemente juego la inteligencia artificial es pésima o sea mira o sea puedo estar de lado ni siquiera toqué la columna de frente y me volví mierda o sea eso es una inteligencia artificial muy mal hecha o sea no está hecha mejor dicho no es que no esté no es que esté mal hecha o sea no existe porque pues si o sea no existe simplemente es como una opos una imposición de algo pero no no está haciendo absolutamente nada a pesar de que podemos hacer como esos drifts y todo eso pues eso ayuda porque pues algo medio uno corre pero mira o sea el vehículo como que se estrella ahí como si fuera tarado nadie lo está atacando nadie le está haciendo nada pues como que él como si fuera imbécil pero pues esto es esto o sea esto es Need for Speed pues para ellos hoy en día o en 2012 porque este juego ya es un antiguo pues pero no ha cambiado mucho o sea de lo que uno consigue en el mercado y como está el Rivals y hay varios juegos de Need for Speed porque hay más de 20 juegos de Need for Speed pero pues este es uno yo creo que pues no sé eso como catalogar un juego de estos pero pues igual lo que uno está lo que es o sea voy siguiendo como el análisis de lo que voy mirando de lo que yo también voy sintiendo porque pues igual de pronto no 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 es un juego apto para mayores de 18 años esto es como más bien para niños de 12 años lo que decía no es apto para personas ya que tengan como cierta sobre todo si ya sabes conducir y todo pues esto realmente no no tiene nada que ver con la realidad o con lo que debería ser un juego pues que por lo menos lo diviertas y no sea real porque pues tampoco esperamos que que la realidad pues tampoco eso no va a ser nunca igual así pero bueno eso es un tema o no eso es un tema por un lado vamos a ver si es que no he podido hacer como que igual sea lo que estoy diciendo voy a ver si me les puedo acercar porque pues la verdad es que o sea no hay como o sea no hay posibilidad de que uno les llegue a ganar digamos porque pues el juego está como pensado para que para que tú en el momento que el juego lo decide te deja ganar o te deja o te deja pasar un jugador pero no es una cosa que realmente estemos jugando si no estamos jugando es como que estamos nada más no sé estamos como siendo partícipes de una animación pero no no es que no es que en sí estemos no hay una interactividad realmente como que nosotros si estamos sintiendo que que estamos ganando que estamos jugando que hay una como se llama hay una estamos como en juego si estamos como que si podemos ganar o podemos perder no simplemente aquí prácticamente se va a perder porque la máquina dice que se va a perder o sea cuando se le acerca él le inventa cualquier cosa digamos le aparece el autofantasma ahorita no me han salido porque voy muy atrás pero cuando voy adelante me va a salir el autofantasma y ya simplemente me estrello y pierdo o si no es eso entonces me sale la policía con unas pinchas ahí en el piso y ya simplemente eso solo me pasa a mí al jugador pues y no más al resto de gente no le pasa nada solo cuando la máquina pues lo decide la CPU porque la inteligencia artificial como digo es una cosa pero absurda de los imbéciles que hicieron este juego o sea no 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 tiene nombre mejor dicho ah ya se acabó la pista inclusive voy de segundo vea entonces pues eso es por un lado vamos a hablar de lo que dice pues esto que es un mundo abierto vamos a mostrar eso porque igual lo que digo esto parece que se hubiera hecho un juego que se hubiera diseñado en SketchUp yo creo que uno puede hacer modelos mucho mejores en SketchUp pues yo creo que lógicamente como esto es un juego que se ha porteado para las consolas de menos como la Vita como el Nintendo pues yo entiendo que tengan que bajar un poco los gráficos y que no no pues no sea digamos los gráficos iguales a los de Playstation 3 o Playstation 4 pero una cosa es que los gráficos sean de menor calidad o sea es decir que se vea más feo y otra cosa es el decidio a la hora de modelar a la hora de hacer un trabajo de modelación y de texturización o sea eso es muy diferente a que o sea es que vamos a mirarlo simplemente vamos a acercarnos por allá a una parte donde hay algunos edificios y lógicamente esto parece que lo hubiera hecho un niño por ahí de 8 años o sea esto no parece el trabajo de unos profesionales lógicamente tiene sus cosas o sea tiene sus cosas pero pues no son empezando ni siquiera las podemos mirar muy bien porque pues estamos dentro de un vehículo pero no entiendo por qué no podemos visualizarlas deberíamos al menos no digo que bajarse del vehículo pero pero alguna forma debe haber de pronto de visualizarlo que ellos supuestamente hicieron un trabajo que vale millones pero pues si ustedes miran bueno eso es más adelante yo voy a hablar de un poco del diseño de las pistas porque pues es otra cosa que es un trabajo pésimo también o sea la gente que diseñó esto para que sea una pista digamos de no es divertido y tampoco es como no está bien hecho simplemente es como que esto no tiene nada que ver con lo que antes era un Need for Speed digamos que la pista está bien diseñada y tú puedes conducir de una forma pues más o menos normal no aquí tiene como que ir o sea no sé o sea está muy mal hecho o sea tiene como que ir como saltando lo que la máquina le va diciendo porque pues no 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 hay como esa no hay esa no está bien diseñada las pistas no son no son reales y no son irreales simplemente es un diseño malísimo o sea no que no no sé la verdad cómo hacen eso o sea no creo que yo creo que no lo piensan simplemente como que dejan ahí pongamos una una curva aquí pongamos una montaña aquí o sea no está totalmente o sea la gente que dice esto no 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 está pensando en realmente nada sino que o sea es que miren o sea yo voy aquí por esta planta industrial y no siquiera no hay vías no hay no hay calle no se sabe por dónde es que tengo que salir de aquí o sea no bueno esto porque estamos en una planta industrial pero eso también sucede cuando estamos en la calle o sea como que uno va muy rápido y no se sabe o sea no hay calles vamos a acercarnos aquí donde hay una calle para poder salir como por aquí se supone que hay una calle pues según el gps voy a salir a una calle para pues para mostrar sobre todo lo que quería decir de la parte de la modelación y eso que de los edificios pues la verdad estoy como lejos voy a ver si me acerco un poco a donde está la parte donde estén los edificios que la verdad pues son pues una arquitectura estúpida es una arquitectura pues no sé o sea yo creo que lógicamente ellos yo sé que los señores de Criterios Game y los señores de Electronic Arts no son arquitectos ni son diseñadores ni o sea son personas que simplemente con un edificio como que lo vuelven ropa de trabajo pues y lo pegan ahí como medio les caiga y les salga como una especie de bodega ahí absurda que no tiene con una reja bueno o sea no voy a entrar digamos en la parte como funcional de la arquitectura pero sí de la parte lógica de la arquitectura que es como tener puertas ventanas como que o sea no tiene o sea esto no es una recreación de una ciudad pues es una recreación ficticia de una ciudad quien sabe cuál será de pronto San Francisco no creo que sea San Francisco no sé no sé qué ciudad podrá ser esta porque pues de realidad no pues las autopistas parecieran de Estados Unidos pero pues no tienen como un no sé no 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 de ciudad en sí no tiene nada pues que parezca una ciudad por eso es un poco de bodega si vamos a ver si nos podemos acercar a algún lado donde haya una una parte de los edificios porque eso es como en el centro tal vez estamos como muy fuera aquí estoy dando vueltas como en círculo porque no no he podido llegar como a donde debería ir vamos a cambiar de auto para que me mande a a otro lado a ver si puedo llegar a donde lo que quiero es la parte de la modelación y ya después hablar un poco más de lo que sea la de modificación de vehículos prácticamente pues no hay eso de la modificación de vehículos no hay o sea aquí no se puede modificar el vehículo no hay talleres entonces como que aquí lo único que le podemos hacer es esto que dice customize car le ponen las llantas bueno todos los carros es igual supuestamente es para el juego todos los carros se le puede hacer exactamente lo mismo y así sea una camioneta una Ford es lo mismo que si fuera un Corvette que si fuera un Ford que si fuera el Corsa que si fuera cualquier carro o sea da lo mismo porque todas las modificaciones son las pues las modificaciones que le podemos hacer aquí en customize son las mismas para todos los carros entonces nitrosa pues que es burn y power shot que eso es la misma vaina sino que uno es más largo y o sea en realidad eso no sirve para nada o sea sirve para que tú puedes andar y listo da un pequeño impulso que lo que debería ser el nitroso pues es eso dar como un breve impulso para adelante pero eso no hace una diferencia en una carrera entonces bueno pues me estoy saltando estaba mostrando aquí lo que hay ciertos digamos en si el juego en si no o sea la modelación son wow me estrellé ah bueno ahí está el otro tema la policía son unos completos idiotas que no mejor dicho vamos a mostrarlo aunque este vehículo no tiene ni trozo entonces va a ser un poco más difícil salirse pero no es tan difícil o sea eso es como cuestión de voltear un par de calles y ya pierde la policía pero lo que lo que o sea yo entiendo que tal vez esta esta de pronto este estos modelos tengan que ver como San Francisco es lo que más me ha parecido como que es más más lógico que sea San Francisco pero no estoy seguro en qué se habrán basado o si no se basaron en nada porque pues bueno es que en la arquitectura lo que pasa es que es el nivel de detalle que tiene esto es malísimo o sea es simplemente como si hubieran cogido un photoshop y le pegan ahí una caja y ya y ya mira esto es como que componen como lo mismo cuatro veces cinco veces y una puerta y ya y lo mismo acá y resulta que los edificios pues no son de esa forma yo no digo que se vayan a poder modelar hasta el último tornillo porque pues eso tampoco es posible y menos para una consola para una consola portátil ni para los videojuegos yo sé que eso no es así pero pues hemos visto que hay modelos que o sea hoy en día bueno hoy en día no en 2012 que fue cuando lanzaron esto ya la Unreal ya existía ya habían otros motores gráficos bueno esto no no funciona en Unreal pero pues no sé qué motor gráfico tendrá este de los señores de DICE entonces no sé qué motor gráfico será porque igual pero pues la calidad gráfica o sea me refiero al nivel detalle de modelación pues es muy básico muy básico es como repetir lo mismo bueno mira aquí hay otro detalle o sea como que un edificio parece como que es una cosa por un lado y otra cosa por otro lado entonces como que no tiene coherencia yo no estoy diciendo que ellos se vayan a poner a diseñar como arquitectos porque yo sé que no lo son ni lo pueden ser pero pero hay que ser coherente simplemente es pura lógica o sea lógica lógica básica o sea de cualquier persona que trabaje en el mundo del 3D entiende lo que yo le estoy diciendo a lo que me refiero es simplemente lógica de que si tenemos una puerta o sea es como que si tenemos una puerta en un lado pues tenemos o tenemos un material en un lado pues lógicamente deberíamos verlo al otro lado eso son cosas muy básicas que no necesita uno ser un genio para saberlas pero que la gente no nota o la gente no nota porque ya o sea digamos la gente se concentra mucho en otras cosas y no nota esas cosas que son lógica básica y que en un juego o sea en un juego ya hoy en día digamos de 2012 tampoco estamos hablando tanto tiempo o sea ya después del 2000 pues ya los juegos tienen que ser pues lógicamente mucho mejores porque pues se supone que la tecnología va avanzando que todo va cambiando y que que no podemos seguir haciendo las cosas pues como antes pero esa es otra cosa aquí digamos en los anteriores Need for Speed uno podía entrar como entre las calles podía uno conocer como los andenes como ir subiendo digamos podía entrar por acá por eso bueno por esta no porque es de esas esas peatonal pero en algunos casos tenían las calles o sea como calles suburbanas pero aquí simplemente no hay no hay o sea como que hay muy pocas y todas llevan como hacia el mismo sitio la otra cosa que no hay casi tráfico o sea como que no sé esa ciudad como que nunca hay carros tampoco hay personas entonces como que no sé que sucede no hay personas en ningún lado yo no he visto la primera persona que salga en este juego es un detalle pero en algunos sitios debería haber debería por lo menos algo debería haber bueno eso yo creo que por la parte de la modelación eso es una de las cosas que yo le veo que pues que es un diseño muy 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 básico lo que hicieron y para hacer un juego supuestamente que son de los que salen para triple A y que salen para precios altos y que para la Vita para todos los para la Nintendo no estoy seguro si es de la 3DS o de la Wii U creo que lo sacaron en Wii U y bueno está en PS3 y yo creo que en PS4 también debe estar entonces para hacer un juego pues bueno lógicamente estamos hablando de Electronic Arts entonces tampoco pues le podemos exigir mucho a una empresa que pues es como el diablo es una empresa que es el diablo de los videojuegos entonces pues tampoco podemos pedirle mucho a Electronic Arts pero pues ustedes lo notan simplemente aquí esto este diseño que está ahí ya lo he visto en varias o sea es lo mismo cogen y copian las mismas veces cuatro veces y ponen una puerta o sea yo sé que tienen que hacerse ciertas cosas que no se puede llegar a diseñar pero pues pero hay que meterle como un poquito de lógica mira por ejemplo hay un muro ahí o sea los edificios no son así gente o sea no ustedes miren salgan y miren por su ventana y se van a dar cuenta que los edificios si la arquitectura no es así o sea no sé qué es lo que pasa pues lógicamente estos diseñadores no son profesionales yo sé que no son profesionales de la arquitectura ni del diseño pero pues no sé busquen a alguien que les ayude en ese tema que les dé lógica que les dé para que las cosas no sean así o sea para que no sea como una cosa ahí totalmente opuesta a la realidad que no tiene nada que ver con nada que no si no hay no hay personas no no hay árboles estas ciudades totalmente no sé cemento yo no sé hay unos árboles allá se ven unos unos tres pero son detalles que durante la historia de lo que se ha creado en la parte de los juegos pues ha ido avanzando yo no he jugado el formula 1 pero ese es uno que debería jugar no sé si no lo tengo a ver si lo puedo comprar o lo consigo si lo compran porque en la store más que todo porque yo estoy en latinoamérica entonces no o sea aquí los juegos si hay pero se agotan muy rápido y no hay la misma oferta que en Europa pero si hay si hay bastante de PS Vita y de todas las consolas pues de Sony y de todo y de Nintendo también de todo o sea no sé si se consigue pero pues es un poco más difícil porque se agotan más rápido al haber más gente que quiere jugar pues traen más poquitos artículos entonces como que se acaban muy rápido había empezado bueno había empezado lo del tema de la gasolinera porque igual como eso no tiene modificación ni nada como que uno simplemente atraviesa esa gasolinera y que todas las gasolineras son iguales y es un modelo ahí simple o sea la verdad es que eso no tiene mayor detalle sino es como que uno atraviesa aquí y ya el carro aparece pues con nitro aparece con todo pintadito de color y se repara automáticamente ah bueno otra cosa que yo quería mirar lo de los objetivos que tiene el juego no hay ningún objetivo como que el objetivo es como ir andando las pistas pero pues no sé o sea tiene o sea uno puede ir haciéndolo le van premiando cualquier estupidez que haga eso es una de las cosas y y como que bueno las pistas no tienen todas las pistas son iguales para todos los vehículos entonces no hay como una historia no hay no hay no hay una forma de afrontar el juego porque pues simplemente es como coja cualquier carro y arranque a cualquier pista a las que están acá porque pues son las que ellos dicen y ya hay punto final o sea no hay yo si yo tengo este carro a que tengo cualquier otro el el Ford el Arranger o el que sea el Cobra da lo mismo porque de todas maneras todas las pistas son las mismas y ya o sea aquí hay otro mira lo he cogido un Lamborghini pero da exactamente lo mismo obviamente uno acelera un poco diferente acelera un poco diferente al otro pero pues en realidad a la hora de las pistas no importa porque como digo la inteligencia artificial es totalmente obstructiva y no no lo va a dejar ganar ni lo va a dejar digamos usted no va a sentir que está jugando lo que dije anteriormente usted no siente que hay un riesgo de ganar o perder simplemente usted va a perder y hasta el momento que el juego le decida pues usted va lo va a dejar llegar en primera posición y listo le da unos puntos de SP que están allá arriba eso que dice 535 mil y le da esos puntos y ya pero realmente usted no puede hacer nada con eso porque pues para poder customizar el vehículo lo que tiene que hacer es ganar pistas entonces ah bueno aquí hay otro tema que cuando dice el cambio las cámaras o sea en un juego de vehículos usted por lo menos tiene que tener la cámara en primera persona donde usted sale con el timón del vehículo donde usted ve la frontal del vehículo pero no tranquilos que aquí Electronic Arts no tiene eso aquí lo único que se puede ver es como esa especie de cinemática ahí andando y esta otra que es ver el vehículo que no está mal o sea esta no está mal porque es la como la más básica la que debería tener digamos que si quitan esta vista pues no hay juego porque no se podría ver el vehículo ni manejar pero le faltan como cinco o seis cámaras más que deberían ser posibles para este juego entonces pues otro punto negativo que pues bueno que más le podemos pedir a Electronic Arts no porque bueno yo no o sea hay algunos o sea Electronic Arts muchas veces la ha hecho bien ha hecho muy bien a veces las cosas pero pero de un tiempo para acá ha estado decepción tras decepción entonces como que ya uno no confía ya no confían ellos mismos se encargan ellos mismos se encargan de que uno los odie y ya después quieren que los amen y no se puede porque pues uno ya ya ha tenido como balas experiencias comprando otros juegos basura o bueno unos juegos que que no están a la altura simplemente no es que sea basura el juego en sí pero divertido no es o sea ahí ya empezamos mal porque en sí juego divertido no es entonces pues se supone que un juego lo básico es eso pero no divertido no es entonces no es malo del todo en sí porque pues igual como que pues es una distracción simplemente pero pues como juego no cumple no cumple entonces pues en lo que decían diseño de vías diseño de pistas pues saca una nota muy mala porque pues igual son las mismas pistas para todo el mundo y es una pista que es una cosa que ni un niño de primaria daría esos diseños de vehículos de pistas pues para los vehículos aparte que da lo mismo tener cualquier vehículo porque en las pistas da lo mismo o sea da lo mismo exactamente lo mismo porque ningún vehículo es más rápido que el otro que se vea rápidamente jugando en la vía real puede que sí pero jugando jugando al juego te das cuenta que no es así entonces no así ellos digan así la gente diga ay sí que la jugabilidad no no puedes así porque uno ya lo comprueba jugando entonces como que no no cumple en esa parte no cumple aparte como que uno va por la ciudad y no hay nada que hacer o sea como que como no hay gente no hay interacción no hay nada o sea yo no digo que sea como el GTA tampoco podemos llegar hasta ese punto a pedirle a un juego de Electronic Arts que haga eso porque pues no lo van a poder hacer nunca yo creo pero bueno pero que más podemos comentar el manejo de la cámara ya lo comenté que es como que no hay sino esas dos cámaras la realidad de la conducción eso sí es lo que he comentado o sea como que es que no medio te acercas a un golpe y ya a un ladito y ya como que el vehículo se vuelve miércoles y no puedes salir de ahí o sea no tiene no tiene la menor idea de lo que es manejar un vehículo o sea aquí no se va a tener nada que ver con eso sí eso es como que no existe en este juego el mapa bueno el mapa yo hasta ahorita hace poco había visto esa quizás una cosa que dice el mapa pues que no sirve para nada porque uno como que lo mira y lo mismo que tiene ahí lo tienen en el GPS entonces como que aquí uno mira así para allá para todos lados pero pues igual se ve como grande pero pues igual es como lo que ya hemos visto son los mismos edificios a través de todo el mapa y las pistas no tienen ningún diseño o sea no es simplemente coger un punto de aquí hasta aquí eso no es tan fácil ¿sí? o sea no es tan fácil porque manejar o sea hacer un diseño para pues para que sea divertido y para que sea lógico y para que sea una pista real pues copien las reales no se pongan a inventar pendejas que no saben copien las pistas reales de Italia de Mónaco de Alemania de España copienlas o sea y ya muchos juegos han hecho eso muchos juegos ya que simplemente no se ponen a pensar eso sino que lo copian y ya y es más fácil porque igual son las pistas reales que sí están sido diseñadas para eso entonces pues estos juegos se ponen ahí a hacer pendejadas que de aquí a aquí y como que atravesar huevos nada raras así extrañas por un lado o sea eso no funciona sí eso no funciona este mapa pues nos los ponen ahí pero pues yo no sé para qué eso es relleno porque pues no sirve para nada ahí como que uno mira eso pero bueno qué es esto no sé o sea no tiene nada no tiene ninguna repercusión real en el juego entonces como que no tiene nada y bueno eso es no sé darle más palos digamos no es darle palo pero pues digamos eso es lo que yo hasta ahora lo que yo he visto de lo que es el juego pero pues no de ahí para allá no hay más nada o sea tampoco he visto ningunos errores ni eso sino la verdad eso sino pues ya sería el colmo que tuviera bugs y eso no he visto el primero pues tampoco no he visto el primero bueno la reparación del vehículo ya lo comenté que simplemente es como atravesar aquí un pedacito de esto y ya como que el vehículo sale súper nuevo el tema de la policía pues es como lo último que voy a comentar porque pues ustedes ustedes se dan cuenta en el vehículo como que se le acerca y es como que lo trata como de detener pero pues como que es tan imbécil que dice como que lo hemos perdido y ya necesitamos descripciones dice que no sé qué que le ayuda que más policías pero al final como que no ya se desaparecen de la nada de la nada se desaparecen y ya y ya y se termina la persecución y ya hasta te dan premio y todo te dan pues puntos de reputación y no sé qué cosas entonces pues nada o sea si el juego pues yo no sé vale la pena que lo compren yo también lo compré pues pensando que podría ser bueno y que era el most wanted que a mí sí me gustó mucho el de la anterior edición que era como 2008 donde salía la chica y y al menos tenía como una biografía algo que era era de playstation 2 ¿no? el most wanted el otro cuando las épocas del playstation 2 yo lo compré también para para verlo y me gustó mucho la verdad por eso compré este para 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 probarlo y para y porque pensando que que pues que fuera más o menos similar a lo que ya se había visto a lo que ya lo que ya fueran fieles a lo que es la saga pues lo que ellos mismos han creado en InfoSpeed que tampoco es la maravilla si tampoco es que sea una cosa o sea es interesante pero tampoco es que es una cosa que no se va a volver fanático porque pues tampoco o sea no sé no no han hecho no han logrado no han logrado tampoco se lo proponen o sea tampoco se van a proponer eso porque pues es como juegos muy casuales estos juegos casuales para niños de 12 años y pues eso es lo que están haciendo eso es lo que está haciendo Electronic Arts y eso es lo que ha hecho Criterion Games y las empresas que se contratan para que hagan estos juegos mediocres porque se podrían decir que son mediocres son súper mediocres y nada que decir o sea no hay sostén indefendible para esta gente o sea yo creo que darle un 5 o un 4 es mucho porque pues es un juego que lo que decía desde el principio lo dije no no es un juego que ustedes van a olvidar fácilmente porque pues no no aporta absolutamente nada nuevo y tampoco utiliza las cosas que ya han sido creadas por la misma empresa o sea como que no no o sea no 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 aporta nada nuevo que ni ha sustancial a lo que ya mismo se ha creado tampoco utiliza las mecánicas que ya han sido creadas como son la jugabilidad para poder como recorrer el mapa el mundo ir como escalando los niveles lo que tenía antes de mi por speed y escalando los 10 12 puestos aquí lo que tiene es como como esas most wanted cars y pues ahí salen las competencias y eso pero es casi imposible pues que que con un vehículo sin modificar o sea la jugabilidad digamos el tema de que sea difícil o fácil no existe porque es como que la máquina gana y ya o sea no hay o sea no tienes que tener mejor el vehículo pero quien sabe como lo vas a tunear porque pues es como hasta que el juego decida que se puede hacer eso así eso es lo que me refiero no tiene como no tiene esa o sea no tiene ese nivel de jugabilidad de cosa de que podamos de que podamos sentir que si es una competencia que si es que si estamos jugando eso no existe en este juego o sea no no hay ningún riesgo porque lo que lo que el juego dice se hace y punto final yo entiendo que la inteligencia artificial hasta cierto punto tiene que funcionar así positivamente pero no no de esta forma a nivel tan extremo como 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 lo vemos acá en este juego o sea y los juegos algunos otros de los que tiene Need for Speed otra cosa mira ahí cuando lo coge la policía como que no pasa absolutamente nada tampoco lo multan como existían los otros juegos no lo multan sino que como que aparece ahí normalmente cualquier otro lado y ya y simplemente eso es lo que pasa vamos a dejar que lo arresten para que vean y ya con eso con eso voy acabando porque pues igual ya más duro no se le puede o sea no le estoy dando duro simplemente es lo que yo noto o sea no no es que le esté dando duro y bueno y si en parte puede alguna gente puede pensar que se le da duro y si en cierta parte se le puede dar duro porque es que no o sea es un juego mediocre o sea mediocre en todos sus aspectos en todos sus aspectos es un juego totalmente mediocre yo creo y que no lo que digo no van a recordar tampoco van a extrañar porque es un juego que no no tiene absolutamente nada que recordarle o sea en ningún ningún término lo que vemos ni visualmente ni ni la parte de la realidad no tiene ningún aporte ¿no? entonces pues eso es lo que yo más veo darle un 4 un 4 sobre 10 eso es mucha nota para un juego de estos pero pues yo le daría eso máximo un 4 le daría yo a este juego bueno y muchas gracias gente por escucharme y si llegaron a ver todo esto porque pues está bastante largo yo entiendo que además es un juego muy antiguo y pues es la primera vez que o la segunda vez llevo como dos análisis de videojuegos que he hecho y este es como el segundo entonces pues igual nada pues si llegaron a este punto gracias y listo vamos a ver si puedo seguir adelante con otros videos así de videojuegos que vaya vaya probando y vaya jugando y de pronto más adelante darle más oportunidad a este tipo de juegos no sé porque pues pues ya uno después de que lo ha comprado como que igual le toca jugarlo porque pues no quiere no perder su dinero ¿no? pero pues pero al final terminado perdiéndolo porque pues pues no sé es una desilusión es una cosa muy triste que sucede en los juegos pero pues igual no o sea se puede se puede trabajar algo algo o sea tiene algo alguna de esas cosas algo nos dejará nos positiva nos dejará para después por lo menos no no volver a confiar en estas empresas pero pero pues algo 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 aprendemos de 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 los fracasos que tienen estas empresas ¿no? entonces bueno hasta ahí lo lo dejamos bueno gente muchas gracias hasta luego luego Gracias.